En redes sociales se hizo viral el caso de Don Manuel, un ex maquinista de 99 años de edad que recibió asistencia para acercarse a las vías y ver el paso de la locomotora La Emperatriz en su cruce por San Luis Potosí. Don Manuel trabajó seis décadas en el sistema ferroviario. Ataviado con su gorro de maquinista y el tradicional pañuelo rojo de los ferrocarrileros, tuvo la oportunidad de ver el paso de esta locomotora de vapor de Canadian Pacific, fabricada en 1930. Procedente de Canadá, el recorrido de esta histórica locomotora por territorio mexicano y con destino a la Ciudad de México ha causado gran sensación entre la población, ansiosa de ver de cerca a la Emperatriz. Ante esto, se recomienda a la gente mantener una distancia segura del tren mientras esté en marcha, así como lo hace Don Manuel.